Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal me escuchan ahí? ¿Bien? Hay mucho ruido en el ambiente. Buenas noches, mi nombre es Henry Canastero. Yo soy... Bueno, esta noche les vengo aquí a hablar de herramientas para optimizar web performance, a compartirles un poco de mi experiencia al respecto del trabajo con este tipo de técnicas y tecnologías. Antes de empezar, de entrar en materia, quisiera contarles un poco al respecto de quién soy yo, de cuál es mi experiencia a nivel profesional. Yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional. Pasé en la universidad aproximadamente ocho años, pero, bueno, no crean que todos estudiando. Algún tiempo también estuve haciendo otras cosas. El cuento es que, más o menos a mitad de carrera, tuve la fortuna de ser contratado en un proyecto interno de la universidad. La universidad había comprado un sistema cliente-servidor a una empresa española para administrar toda su información académica. Yo fui contratado con el rol de... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el rol, pero el caso era que lo que yo tenía que hacer era, a través del sistema cliente-servidor, ayudar a ingresar los planes de estudio al sistema nuevo. Era más o menos el asunto. Por casualidades de la vida, se empezó a generar una necesidad de tener alguna de esa información a nivel web para los funcionarios internos del proyecto. Entonces, en compañía de un amigo, hicimos una página usando ASP y código espagueti para lograr mostrar esta información. Esto, pues, fue el inicio de un proyecto en el cual se fueron gestionando día a día nuevos requerimientos para la comunidad universitaria y empezamos a generar servicios web para todos los estudiantes. Esto, pues, fue, digamos, que el inicio de mi carrera dentro de las tecnologías web. Duré trabajando en este proyecto aproximadamente cinco años. Luego pasé a trabajar en el campo ya de aplicaciones web en el sector comercial. Afortunadamente, me salvé del sector corporativo. Y mi experiencia ha sido mucho más cercana con aplicaciones web, especialmente para marketplaces. Para quien no tenga claro qué es un marketplace, un marketplace es una plataforma web que permite conectar un servicio con una demanda, una oferta con una demanda. A través de la plataforma se conectan los dos puntos del mercado y se gestionan a través de ella las transacciones. He trabajado en esto por alrededor de ocho años y les quiero contar un poco más en detalle al respecto de dos proyectos en los cuales estoy trabajando actualmente. El primero de ellos es VoiceBunny, VoiceBunny.com En VoiceBunny mi rol es DevOps Manager, Lead Developer. Eso significa que yo estoy a cargo de toda la parte técnica de la plataforma y estoy a cargo del equipo de desarrollo. VoiceBunny es un servicio web que permite obtener en cuestión de minutos una voz profesional para cualquier tipo de proyecto. ¿Qué significa una voz profesional? Una voz profesional son todos los... Bueno, un voiceover que son los talentos que nosotros tenemos en el sistema. Prestan su talento para proyectos como comerciales de radio, comerciales de televisión, videojuegos, videos publicitarios. Entonces cualquier tipo de voz que ustedes escuchen, que ustedes escuchen bonita a través de los medios, sea el que sea, atrás de eso hay un voiceover. ¿Por qué nosotros podemos ofrecer una voz profesional en cuestión de minutos? Porque nosotros tenemos una base de datos de alrededor de 120 mil talentos a nivel mundial. Nosotros somos la base de datos de voiceovers más grande a nivel del mundo en más de 50 idiomas. Hoy en día, obtener una voz profesional en inglés americano toma alrededor de 15 minutos. cuando en un proceso tradicional obtener una voz de este tipo puede llevar alrededor de dos o tres semanas. Entonces es algo realmente rápido. Tenemos también un API que le permite a las compañías que hacen uso frecuente de voces profesionales automatizar los procesos para obtener estas voces. El segundo proyecto en el que estoy trabajando actualmente es SoloContrátame, SoloContrata.me o SoloContrátame.com si se equivocan porque no es fácil recordar el .me en SoloContrata.me soy cofundador y soy CTO. SoloContrata.me es una idea que nace en la primera edición del Colombia 3.0 que se llevó a cabo hace un año en medio del Startup Weekend que hubo en medio de este evento. Ahorita en noviembre hay un Startup Weekend. Recomiendo mucho que participen en este ejercicio que es realmente muy bueno. Bueno, ¿qué es SoloContrata.me? SoloContrata.me es un servicio web que le permite a las compañías estar notificadas en tiempo real y de manera automática de las oportunidades que tienen de venderle sus productos y servicios al gobierno. Nosotros utilizamos los tratados de libre comercio para notificarle también a las compañías cuando tienen la oportunidad de exportar su producto o servicio a otros mercados. ¿Qué hace SoloContrata.me? SoloContrata.me básicamente es un robot que está explorando los portales de los gobiernos en donde se publica la información de las licitaciones públicas obtiene esa información la analiza y determina cuáles son las compañías a las que mejor le hace match una determinada oportunidad y las notifica. Entonces eso es básicamente para los dos servicios en los dos servicios tengo cierta palanca entonces si están interesados en probar VoiceBunny en probar SoloContrata.me les puedo conseguir unos cupones de descuento me contactan a través de Twitter arrobatufla y con mucho gusto. Bueno, entrando en materia entonces yo soy más allá de todo esto soy desarrollador soy hacker me dedico a programar desde hace como ya les dije más de 10 años y lo que vamos a hablar hoy es de herramientas para optimizar web performance. ¿Por qué es importante el web performance? hoy en día las aplicaciones web son mucho más grandes son mucho más robustas necesitan mucho más digamos que capacidad de cómputo para responder a las necesidades de sus usuarios debido a la lógica misma de sus negocios. Las conversiones de un sitio el posicionamiento web de los sitios costos operativos y pues por supuesto la experiencia misma del usuario son factores que se ven altamente afectados por el rendimiento de un sitio cuando un sitio es lento van a notar fácilmente que sencillamente sus ventas bajan o nunca suben ¿sí? optimizar es reducir o disminuir la cantidad en el tiempo de respuesta desde que un usuario se sienta frente a su computador y hace la petición de un recurso o servicio de nuestro sistema. Esta es una arquitectura digamos que típica en una aplicación web no todas son así pero pues es como lo más genérico que hay cuando un usuario realiza una petición esta petición o este recurso debe ser resuelto desde el usuario de la petición y tiene que viajar por una serie de capas bien sea físicas o lógicas dentro de la aplicación para ser resueltas generar unos datos de respuesta y entregárselos al usuario. Quisiera preguntar se me olvidó ¿quiénes de los que están aquí en la audiencia no son desarrolladores? no son desarrolladores ok esto básicamente es como cómo está de manera genérica distribuida una aplicación web a nivel interno entonces tiene una serie de capas que sean físicas o lógicas existen de alguna manera hay una fuente de datos de dónde de dónde salen los datos que le estamos entregando al usuario que estamos transformando para entregarle al usuario hay una capa que transforma estos datos de alguna manera los analiza los transforma los cambios lo que sea y entrega esos datos a una capa en la cual se genera la presentación que es la que va a generar como la manera en la cual se le van a presentar dichos resultados al usuario algo así optimizar una aplicación web significa disminuir los tiempos de respuesta en cualquiera o en todos los aspectos del proceso que lleva a cabo una petición en el caso de las fuentes de datos la optimización comienza desde el mismo momento en el cual se elige una solución para el problema que tenemos normalmente lo más común es tener bases de datos relacionales pero hoy en día podemos elegir entre diferentes sabores de no SQL si es el caso para la solución que necesitamos podemos elegir una solución de Big Data para administrar grandes volúmenes de datos en nuestro sistema y bueno voy a bajar un momentito la imagen y para cada una de estas capas hay diferentes técnicas y herramientas que nos permiten mejorar los tiempos de respuesta lo mismo para las fuentes de datos optimizar queries optimizar SQL usar memcache usar herramientas que nos permitan obtener estadísticas de cuáles son los tiempos de respuesta de los procesos que estamos ejecutando sobre esa capa nos ayudan a determinar en dónde tenemos demoras y en dónde tenemos que ir a atacar un determinado problema en la capa de aplicación pues pasa exactamente lo mismo existen herramientas de profiling de benchmark que nos permiten conocer cuáles etapas del proceso dentro de un request en mi aplicación están llevando mayor ciclo de procesamiento están consumiendo mayor memoria en el servidor etcétera en la capa de aplicación pues también tenemos mucha técnica hablar de performance en una aplicación web implica demasiados temas yo me voy a concentrar hoy únicamente en la parte de presentación pero pues quisiera resaltar o recalcar un poco en la parte de infraestructura toda aplicación sea la que sea se encuentra alojada en un servidor o en una determinada configuración de infraestructura hay mucha gente que se dedica a optimizar las aplicaciones en una de estas determinadas capas pero muchas veces se olvidan de la infraestructura para la gente que tenemos alojadas aplicaciones en la nube por ejemplo en AWS o en Azure o en lo que sea existen muchas herramientas que nos permiten jugar con nuestra infraestructura de manera dinámica de tal forma que si ustedes saben que su aplicación tiene una alta demanda en una determinada época del año o durante el día usted ejecuta ciertos ciertos tareas en background que hacen que su que su máquina se sobrecargue y que por ende responda lento a su usuario entonces usted puede jugar con eso y usar dichas herramientas para escalar de manera dinámica su aplicación es decir si tenemos una alta demanda debido a las cargas en el procesador voy a levantar más instancias de manera automática que se haga de manera automática tengo políticas que definen cuando voy a crear más instancias o más servidores para que respondan de manera eficiente a mi aplicación igual forma cuando mi aplicación tiene una baja demanda disminuir la cantidad de máquinas para que mi infraestructura esté usando únicamente los recursos que realmente necesita de esta manera el usuario siempre va a tener una buena experiencia en términos de tiempo de respuesta de la máquina más allá de lo que pase con la aplicación y también estoy optimizando los costos de mi compañía porque cuando no necesito recursos no estoy pagando por ellos vamos a ver entonces un poco más en detalle la parte de la capa de presentación vamos a hablar un poco de qué es lo que hace lenta la respuesta en una aplicación el primer punto es básicamente los elevados tiempos de respuesta del servidor al cliente esto es básicamente antes de que me llegue cualquier información al browser al cliente tengo que optimizar todo lo que hay de ahí para atrás ya lo vimos que pues hay un montón de capas hay un montón de cosas que hacer por allá hay una conferencia muy famosa en el mundial que es el velocity conference que se realiza una vez al año en Estados Unidos y una vez al año en Europa en donde se reúnen las grandes compañías con expertos en diferentes áreas de performance a hablar tres días en cinco salas en simultáneo de todos estos temas entonces hay mucho que estudiar y hay mucho que aprender al respecto entonces el primer punto es mi aplicación como tal lo que haga ya en el servidor para entregarme un resultado pues de por sí ya tiene que funcionar rápido tiene que entregarme los datos lo suficientemente muy eficientemente recursos estáticos muy pesados todas las aplicaciones web y pues móviles hacen llamados a recursos estáticos dentro de su dentro de su manera de presentar resultados recursos estáticos son imágenes son archivos de javascript son archivos de css audios flash etcétera lo que sea estos recursos tienen que ser optimizados para que tengan un peso lo suficientemente liviano como para que se transmitan lo más rápido posible por la red esto representa consumo de red y mayor tiempo de respuesta para el usuario ¿cómo se puede solucionar eso? comprimiendo los archivos de texto por ejemplo javascript css existen diferentes maneras de comprimirlos para que lleguen mucho más rápido al cliente bajarles el peso combinar los recursos estáticos etcétera realizar un número elevado de peticiones al servidor si yo no solamente tengo imágenes pesadas sino que además tengo un montón de imágenes en mi página y estoy por cada una de ellas haciendo una petición al servidor cada petición representa establecer una conexión con el servidor allá atrás decirle que me entregue la imagen consumo de red en la transmisión de datos y mayores tiempos de respuesta porque es una mayor cantidad de veces que se tiene que repetir este proceso existen técnicas como por ejemplo en el caso de las imágenes usar css sprites que significa si yo en una página y estoy usando 10 o 15 logos íconos para diferentes cosas puedo combinar todos esos 15 íconos en una sola imagen y mostrar únicamente el que me interesa a través de css así estoy cambiando 15 requests por una imagen un poquito más pesada porque no es mucha la diferencia pero que al sumar la cantidad de tiempo que me estoy ahorrando en recursos de red y de request es mucho más beneficioso y tiene un alto impacto sobre el resultado de la página que si dejara las 15 imágenes por separado en el caso de javascript de css puedo combinar los archivos si yo tengo 5 archivos de javascript que se están cargando puedo combinarlos en uno solo de manera automática generalmente los frameworks ya ofrecen herramientas que me permitan hacer eso de manera automática entonces combino todos esos archivos en uno solo para generar también un solo request y si además de eso lo comprimo para bajarle el peso va a ser muy muy óptimo el tiempo de respuesta y va a impactar positivamente el desempeño de la página cuando yo tengo múltiples redireccionamientos o enlaces rotos dentro del sitio afecta también negativamente ¿por qué? si yo tengo redirects hay diferentes razones para yo tener redireccionamientos dentro de una aplicación porque un recurso se movió del lugar del lugar original y tengo que seguirlo llamando porque estoy usando múltiples dominios si quiero apuntarlos todos a un solo lado que se yo hay que tratar de evitar al máximo usar redireccionamientos en una aplicación y por supuesto enlaces rotos ya comenté que si yo tengo que por cada petición que yo haga el servidor estoy generando costo y aumentando el tiempo de respuesta es mucho peor si estoy llamando objetos o elementos que no existen y que está siendo perdido ese tiempo que estoy usando en esos requests no usar de manera adecuada las opciones de caché bueno de caché de cache como lo decimos acá de caching básicamente la habilidad de permitirle al browser almacenar en el cliente los recursos estáticos que yo tengo en mi servidor que la primera vez que se carguen estos recursos los guarde allá para que la siguiente vez que el usuario entre a mi página no los vuelva a descargar del servidor sino que los use directamente de su browser esto disminuye notoriamente también los tiempos de carga y tiempos elevados en la renderización del navegador ¿por qué puede haber tiempos elevados? porque puede que yo esté mandando muy rápido toda la información que sean archivos livianos etcétera pero si yo de repente no organizo bien la información que estoy ubicando dentro de mi código por ejemplo tengo los javascripts ubicados antes de los CSS el navegador tiene que leer el javascript interpretarlo y ejecutarlo cada una de las líneas del javascript y esto generalmente a menos que uno le diga lo contrario se va a ejecutar de manera sincrónica es decir que hasta que no termine de procesar todo ese javascript no va a continuar con el siguiente y si los CSS están después ubicados después en el código del javascript el usuario no va a ver nada visualmente en la página hasta que todo eso no se ejecute entonces simplemente poner por ejemplo los CSS antes del javascript y el javascript ojalá al final del código html antes de cerrar la etiqueta body esto va a tener también un impacto muy positivo sobre el rendimiento de la página y lo van a notar los usuarios ¿cómo determino yo que mi página tiene un problema o tiene otro de performance y que es lo que yo tengo que solucionar entonces para eso usamos diferentes herramientas la primera que les voy a presentar es webpagetest esta es la url webpagetest.org ¿cuántos de los que están aquí la conocen? solo dos y he trabajado con ellos entonces no se vale bueno voy a abrir el sitio bueno evidentemente el internet está como lento les voy mostrando mientras tanto ah bueno les voy contando que es webpagetest webpagetest es un proyecto que nació en AOL un antiguo buscador que pues igual aún funciona y tiene servicio de correo y toda la cosa ellos desarrollaron esta plataforma como una herramienta interna para medir precisamente el performance de su aplicación bueno en el 2008 AOL liberó esta plataforma como un producto de open source y actualmente actualmente Google es quien es el mayor miembro que soporta la plataforma y quien más aporta a su desarrollo entonces tengo plan B en el home page de webpagetest existen unas opciones en las cuales la más notoria y la más usable es evidentemente ingresar la URL de la página que quieren probar entonces si ustedes quieren probar en este caso yo usé como ejemplo futbolred.com que es un portal muy conocido aquí en Bogotá de deportes pues especialmente de fútbol espero que no se vayan a herir susceptibilidades uno puede ingresar la URL de la página que va a probar puede elegir la ubicación para realizar esta prueba webpagetest tiene físicamente ubicados equipos alrededor de todo el globo desde las cuales uno puede elegir la ubicación desde cualquier que ingresen a su sitio entonces yo puedo elegir una ubicación en Australia para saber cómo se comporta mi sitio cuando alguien entra desde allá puede elegir una ubicación en Japón en Europa etcétera en Sudamérica solamente hay en Argentina creo y en Brasil también puedo elegir sobre qué navegador quiero que se realice mi prueba puedo elegir Google Chrome puedo elegir diferentes versiones de Firefox puedo elegir incluso unos navegadores para dispositivos móviles tiene también una parte para hacer ya pruebas específicas sobre móviles pero dentro del test general puedo elegir también algunos estas opciones de browser pueden variar de ubicación cuando yo cambio la ubicación cada ubicación tiene como configurado su setup de una manera distinta entonces a veces elijo una ubicación en Australia y me muestra como opciones únicamente Internet Explorer Chrome y Firefox no puedo elegir las otras entonces hay que mirar en qué pues varían dependiendo de la ubicación básicamente entonces elijo página URL que quiero probar elijo ubicación y elijo el navegador cuando lanzo la búsqueda este lo que va a realizar es básicamente dos test un primer test en donde simula el escenario en el cual un usuario ingresa por primera vez a nuestro sitio nunca ha entrado a nuestro sitio entonces no tiene cookies no tiene nada en sesión no tiene nada en caché al respecto de nuestro sitio y después crea un segundo escenario de prueba en el cual ingresa a nuestro sitio como si el usuario ya lo hubiera visitado esto para probar las si se usa correctamente el caché etc después de esa prueba esto es lo que nosotros nos vamos a encontrar como resultado destaco dos zonas que son las que cuando nosotros vemos los resultados vemos una cantidad de información impresionante con una con una cascada que tiene un montón de colores de detalles de números y pues puede ser un poco intimidante esas dos zonas resaltadas me permiten de una manera rápida saber cómo se está comportando mi sitio la zona superior me destaca en una escala alfanumérica desde la A a la F cómo se comporta mi sitio en algunos aspectos claves de rendimiento esos aspectos siempre tienen que ser tratados de manera correcta a la hora de mantener el web performance de una aplicación el primer ítem es el first by time ese first by time es exactamente lo que les decía del tiempo que hay antes de que yo le mande información antes de que le llegue la información a mi usuario en su browser es decir cuánto realmente se está tardando mi aplicación en procesar y generar los datos de respuesta para el usuario después de que él me solicitó el recurso en este caso para el ejemplo football red pues tiene una calificación de B todo lo que sea después de B hay que revisarlo inmediatamente eso quiere decir que está tardando mucho tiempo por algún otro motivo les cuento una experiencia en el caso de boys bunny nosotros teníamos altísimos tiempos de respuesta para el first by time porque nosotros usamos un framework boys bunny está hecho en php el framework que usamos es kphp este framework es un framework muy chévere para desarrollar tiene cosas muy bonitas pero tiene un gran problema que pues ha venido mejorando pero es su performance incluso cuando se hacen comparaciones de benchmark entre frameworks en php generalmente no incluyen a kphp ¿por qué? es sencillo porque no cabe dentro de la escala el performance es tan malo que la gráfica de kphp queda muy alta y las otras serían muy chiquitas y no se logra distinguir entre ellas entonces generalmente lo sacan de las comparaciones eso está mejorando pero pasa entonces teníamos un reto grande nosotros en este sentido de bueno ¿cómo yo disminuyo el first by time de mi aplicación? con php realmente no lo pudimos hacer entonces lo que usamos fue buscar una técnica que nos permitiera compilar el php a código c y lo que hoy en día servimos realmente nuestros servidores es código c como tal entonces desarrollamos en php pero servimos código c en el servidor esto mejoró el performance en unas 35 o 40 veces o sea es muy muy rápido muy rápido los tiempos de respuesta de nuestras páginas son de pues pueden ser mejores pero son de aproximadamente 200 milisegundos 280 milisegundos el siguiente ítem es el de Keep Alive es un ítem que permite al navegador rehusar conexiones cuando ya establece cuando las establece cuando el navegador tiene que levantar nuevas conexiones para solicitar recursos al servidor esto es costoso en red en tiempo etcétera el Keep Alive es una configuración sencilla en cualquier servidor de aplicación o de cualquier servidor de aplicación y generalmente tiene activada por default permite reutilizar conexiones comprimir el texto lo que ya les comentaba de los javascripts del CSS etcétera comprimir las imágenes las imágenes pueden y deberían ser en JPG y en baja calidad en baja calidad es cuando en Photoshop elegimos 50 de calidad cuando vamos a guardar en JPG máximo en 50 no sé qué significa eso realmente pero pues póngale máximo 50 para abajo y eso es lo que están viendo web page test no sé qué sea el 50 en calidad al ojo humano o sea al ojo del usuario final él no va a notar si tiene 50 60 o 80 en calidad entonces póngale 50 para abajo el peso va a ser realmente óptimo para una aplicación web y manejar el caché del browser en este caso pues evidentemente no lo está manejando bien Football Red y el último que tiene una X es si la aplicación usa CDN esto digamos que es como un ítem opcional pero que cuando lo tiene lo mide y nos deja también saber información al respecto todos saben que es un CDN alguien no sabe que es un CDN un CDN es una sigla que significa Content Delivery Network eso no es algo que nosotros configuremos son compañías que desarrollan herramientas para hacer Content Delivery Network y lo que significa eso es sencillamente distribuir mi contenido de recurso estático físicamente también a nivel mundial eso quiere decir que si alguien ingresa desde Japón a mi sitio y tiene que una petición hacer el recorrido hasta mi servidor en Estados Unidos y luego de volvérsela le va a tomar mucho más tiempo que si alguien entra en Japón y el recurso se le resuelve desde un mismo servidor allí en Japón o el más cercano en la zona de Asia para eso hay muchas compañías que prestan ese servicio eso no es gratis eso vale una buena plata pero funciona cuando usted tiene una aplicación de alcance global y realmente impacta positivamente también el rendimiento eso digamos que es el primer la primera visualización la segunda es una serie de métricas al respecto de los tiempos de respuesta cantidad de request y tamaño que estoy transmitiendo en esta determinada petición entonces hay dos secciones una que es document complete y otra que es fully loaded el document complete son los tiempos son las métricas que se generan cuando para los que están relacionados con javascript se dispara el evento unload para los que no están relacionados con javascript es de tarea porque no sé cómo explicárselos para el fully loaded es lo que pasa después de ese evento unload o sea bueno el unload podríamos decir que es como la carga de todos los elementos básicos de la página y después de eso se pueden empezar a generar una serie de cargas o peticiones adicionales que se disparan por javascript o u otros elementos que haya yo incluido en la página en este caso pues vemos que el document complete es de 18.9 segundos se hicieron 385 requests en el hay dos filas la primera es para el first view que es cuando el escenario en el cual el usuario entra por primera vez al sitio y la segunda fila es el repeated view el repeat view que es cuando el usuario cuando se asume que el usuario entra por segunda vez o ya había visitado nuestro sitio entonces el primer tiempo de respuesta fue 18.9 segundos y el último 9.8 segundos la cantidad de requests es básicamente la misma eso explica un poco que el por qué el resultado del caché la cantidad de requests debió haber disminuido notoriamente y la cantidad de invites significa que tantos kilobytes transmití desde el servidor hacia el cliente y el fully loaded entonces es lo que pasa después de ese evento on load y el web page test mide eso hasta todo lo que suceda en red hasta cuando el movimiento hasta cuando no hay movimiento por al menos dos segundos eso es lo que mide desde el evento on load hasta cuando ya no hay movimiento en la red por dos segundos eso es lo que se mide en el fully loaded el tiempo adicional y en esta parte la parte derecha izquierda para ustedes el el load time corresponde con el tiempo del document complete el first byte la segunda columna el first byte es el tiempo que le tomó a la petición desde cuando el usuario la lanzó hasta cuando le llegó el primer byte de respuesta desde el servidor eso es en otras palabras cuánto se demoró mi servidor en ejecutar allá atrás todo lo que le pidieron ese tiempo tiene que ser mínimo y el start render es una métrica muy interesante nos deja saber en qué momento un usuario empezó a ver movimiento en la página empezó a ver que se pintaba algo en la página en este caso pasaron 7.6 segundos antes de que el usuario viera algo que se pintó esta es una imagen ya de la parte inferior en donde uno ve el detalle de qué sucedió dentro del request cuál fue cada una de las de las peticiones que se hizo de acuerdo a los recursos que yo estoy usando dentro de mi página entonces llamé javascript llamé css llamé imágenes cuánto se demoró cada una en responder puedo ver cuáles son las que están tomando mayor tiempo y pues eso tendrá que ver con el tamaño o algunos otros factores puedo ver distinguido por colores cuáles de esas peticiones fueron redireccionamientos que los tengo que disminuir a como de lugar y en color rojo voy a ver cuáles de esas peticiones fueron link rotos cuáles de esos fueron sencillamente tiempo perdido porque el recurso no existe y por supuesto tengo que arreglar esa situación bueno el performance review es como el tercer tab en las opciones que nos da el web page test nos da un informe de qué es lo que está fallando y por qué estoy obteniendo un bajo ranking dentro de la escala de calificación superior allá arriba entonces si tengo por ejemplo problemas de uso de caché aquí voy a saber en esa columna de cache static cuáles son los recursos que yo no estoy para los cuales no estoy usando el caché correctamente en este caso pues son prácticamente todos pero esto es muy importante y es muy útil porque cuando usted ve usted dice ah bueno pero ya sé que es lo que tengo que arreglar hay otra cosa muy interesante del web page test es que bueno ya les comenté que permite probar también aplicaciones móviles él simula navegadores móviles para diferentes versiones de dispositivos Android para iPhone no Blackberry si no pero es obvio pero bueno eso no se lo puedo mostrar y tiene otra opción que le permite a uno saber cuál es el camino que está tomando una petición cuando se la realiza a su sistema es decir hace una traza de los lugares por donde pasa la petición a nivel del mundo es decir si alguien me hace una petición desde Australia que pasó por el DNS1 el DNS2 el DNS3 hasta llegar a Estados Unidos para resolver mi petición entonces esto me ayuda cuando yo uso un CDN por ejemplo a saber si realmente está funcionando o no si realmente la petición me la está resolviendo el servidor que está más cercano o estoy pagando para nada o pues sencillamente si quiero saber qué está pasando con la aplicación otra cosa que tiene muy interesante el web page test es que le permite a uno comparar cómo se comporta su sitio con respecto a la competencia en este caso yo tomé un ejemplo comparando fútbol red con el sitio que me pareció que era la competencia aquí en Bogotá para ellos que se llama golgoldgold.net les voy a mostrar lo siento solo funciona en Chrome era una de las cosas más chéveres pero qué sucede él genera realiza la comparación y genera un video en donde tenemos las vistas la vista una al lado de la otra de cuál es la percepción del usuario final como si estuviera cargando las dos al mismo tiempo y las estuviera viendo entonces es muy interesante porque pasan 5 segundos bueno lo había grabado en slow motion y todo para hacerlo más dramático pero pasan 5 segundos antes de que ninguna de las dos páginas muestre algo al usuario final a los 5 y algo segundos golgoldgold.net empieza ya a mostrar todo su contenido gráfico mientras que para fútbol red cuando ya golgoldgold está casi completo fútbol red le han pasado 11 segundos antes de que muestre algo entonces si yo soy el desarrollador de fútbol red voy a mirar eso y pues me preocupo un poco y digo bueno tengo que hacer algo para solucionar esto entonces es chévere porque uno compara cómo se comporta su sitio con respecto a los de la competencia ahora si usted no sabe exactamente cuál es la competencia le dice a web page test en qué industria se encuentra usted y él trata de buscarle los posibles competidores y le hace la comparación con ellos bueno el siguiente es page speed me traje la camiseta de page speed estas son las herramientas de optimización de google ellos saben mucho de performance pero pues evidentemente de hacer camisetas no porque esta me va a ser un poquito gordo y es culpa de ellos pero bueno page speed es un conjunto de herramientas desarrolladas por google para mejorar el performance de la web básicamente el eslogan de ellos es hacer la web mucho más rápida la primera herramienta es básicamente un analizador tal cual como el de web page test la diferencia es que los resultados de page speed son categorizados de acuerdo a una prioridad para ser atacados entonces él me dice usted tiene en este caso de fútbol red tiene seis cosas de alta prioridad que tiene que atacar ya me está diciendo cuáles son y lo mejor de page speed es que no solamente me dice cuáles son sino que él sí me sugiere cómo solucionarlas es muy bacano es muy bacano eso es básicamente me ayuda a saber qué tengo que hacer para solucionar el problema es muy bueno otra cosa otra cosa que tiene es que esa página para evaluar el performance de un sitio lo puedo instalar como plugin en mi herramienta de developer de Google Chrome o de Firefox yo lo puedo descargar como plugin y usarlo directamente cuando estoy mirando mi sitio para que me dé el diagnóstico otra de las herramientas es mod page speed para los que conocen Apache mod page speed es un módulo de Apache Apache es un servidor web este módulo me permite generar como una capa adicional en mi aplicación para que cuando se realice el request el mod page speed tome los recursos estáticos y por ejemplo tome los javascript los CSS y los combine en un solo archivo y los comprima entonces yo le mando a él mi chorrera de archivos como los tengo él me los arregla y se los muestra optimizados al usuario final él genera una especie de caché de todos estos procesamientos que hace y la siguiente vez pues ya no realiza todo el proceso sino que simplemente usa los que tiene a menos que se dé cuenta que los archivos cambiaron hay que tener cuidado con eso no siempre funciona como uno como uno espera por ejemplo él puede cambiar el tamaño a las imágenes a veces las imágenes ya quedan realmente feas cuando les baja la calidad entonces todo eso es configurable pero pues hay que probar cuando se usa un módulo como estos porque puede causar comportamientos inesperados en mi aplicación tiene además un servicio para optimizar el sitio entonces ya no es que usted se ponga a instalar el módulo de Apache sobre su servidor lo configure etcétera sino que ellos ofrecen ya el servicio en línea y de esta manera cuando hay una petición a su sitio la petición se va a esa Google Google se la manda a su servidor nosotros le enviamos de vuelta la respuesta ellos procesan tal cual como les conté con el mod page speed y ellos son los que le entregan la respuesta al usuario ellos tienen ya ese servicio pues uno paga y ellos le configuran todo y le dejan todo bien bonito entonces yo puedo diagnosticar mi sitio saber que está fallando y lo arreglo pero lo que yo arregle hoy y tenga una buena calificación el día de hoy no significa que mañana vaya a continuar así es muy importante estar monitoreando constantemente el comportamiento del sitio acá estamos haciendo un ejemplo con la capa de presentación y lo que está sucediendo del lado del cliente pero esto aplica exactamente para todas las capas hay que monitorear el rendimiento en las bases de datos hay que monitorear el rendimiento de la aplicación etcétera en este caso show slow show slow es una aplicación que me permite estar monitoreando constantemente diferentes urls de mi sitio todas las que yo le quiera le quiera meter él constantemente las está monitoreando y cuando yo vuelva a ingresar voy a ver un reporte de todo lo que ha pasado con el performance de mi sitio en el último mes en los últimos dos semanas etcétera voy a saber si mi sitio está mejorando en performance o está disminuyendo este pues obviamente lo hace él como lo hace él lo que hace es realizar los test dentro de web page test dentro de page speed y dentro de wise low que es una herramienta similar a page speed pero la de yahoo él toma hace mediciones sobre las tres herramientas y va generando los reportes esto funciona online es decir ustedes pueden entrar registrarse o no registrarse simplemente empezar a probar urls y él les va generando ese reporte pero también pueden descargarlo las librerías y ponerlo a funcionar en un servidor propio para que estén guardando sus estadísticas de la manera que más les convenga es una herramienta muy interesante y muy útil recomendaciones pues las recomendaciones son primero pues miren las recomendaciones de google pues para que más y ahí ya están escritas ahí pues están como todas las buenas prácticas que se deben realizar alrededor de web performance monitorear constantemente toda la aplicación y algo pues muy importante todas las personas que estén involucradas en un proyecto todos los miembros de un equipo deberían estar involucrados constantemente en estas técnicas de optimización y estar aplicando todas estas buenas prácticas para que el sitio siempre esté mejorando y no que de repente haya un experto en optimización pero pues todos los demás allá echando código chambón y tirándose tirándose todo entonces esas son como las recomendaciones eso era lo que les quería contar y pues gracias ¿quién tiene alguna pregunta? Buenas noches una pregunta es ¿cómo manejan el Big Data? ¿cómo manejan los videos grandes las imágenes grandes? ¿cómo manejan los videos e imágenes grandes para que tengan un alto rendimiento a la hora de hacer la solicitud? ¿cómo la manejan ustedes? nosotros no manejamos videos nosotros únicamente Big Data pues bueno decía pues eso como depende del problema específico que cada uno tenga nosotros pues como tal no manejamos en este momento Big Data usamos herramientas por ejemplo cuando vamos a realizar búsquedas usamos un search engine especializado para pues para este problema nosotros guardamos los audios en el caso y pues no sé depende del problema nosotros no tenemos digamos que ese aún buenas noches me gustaría saber bueno en general ¿cómo se comportan los sistemas de gestión de contenidos utilizando pues estos pruebas de web performance o sea me refiero Joomla y demás pues sistemas que funcionen bajo ese esquema ¿Drupal? ¿Algo así? bueno sé de Drupal de Joomla pero pues la verdad no he tenido la oportunidad de hacerle una prueba a alguno de ellos como pues instalado de primera vez sin haberlo tocado pero sí sé que Drupal por ejemplo tiene algunos módulos que permiten optimizar cosas como comprimirlas comprimir y combinar archivos como CSS JavaScript yo supongo que Joomla también lo voy a tener pero la verdad no sé una pregunta yo mientras estabas dando la charla me puse a hacer pruebas con mi servidor y logré bajar de un tiempo de carga de 16 segundos a 4 en este momentico sí la pregunta en concreto es no importa que aunque se haya mejorado el tiempo de carga la puntuación haya bajado en cuanto a la página de web page test sí o sea lo que digo es hay que mirar el detalle para saber por qué una determinada calificación sea pueda que baje de B a C porque está trayendo listo de manera un poco más óptima las imágenes pero se nos olvidó cacharlas se nos olvidó ponerle los headers correspondientes para que sean almacenados en caché por parte del navegador o pueda que sencillamente hay diferentes motivos por los cuales yo mejoro una práctica pero hay un factor que cambia y es calificado de manera negativa o disminuye pero lo importante y lo bueno de estas herramientas es que me van a permitir visualizar fácilmente qué es lo que está fallando y arreglarlo o sea es como tiene relevancia que aunque sea mejorada la calificación de los cuadritos la calificación numérica haya bajado o sea te refieres al score en general sí habría que mirar exactamente qué detalle está fallando pero igual cualquier esfuerzo cualquier tarea que se realice en pro de mejorar el performance crea lo que va a afectar de manera positiva lo que suceda en el website al inicio de la charla mencionaste de que del trabajar con cake lograron encontrar una forma de compilarlo en C cómo lo hacen y qué inconvenientes se encontraron realizando esa labor bueno lo que hicimos fue usar una herramienta que fue desarrollada por Facebook que se llama Hip Hop tomamos la herramienta la instalamos y empezamos a tratar de compilar el código con esta herramienta con base en la documentación nos encontramos un montón de problemas por el camino le hicimos modificaciones al core del Hip Hop para lograr que compilara correctamente el cake y pues eso fue básicamente lo que hicimos nos funcionó tenemos pendiente publicar cuáles fueron esos aportes que le hicimos a este a este core para lograr obtener los resultados que nosotros queríamos pero pues básicamente es eso usamos Hip Hop que es una herramienta de Facebook que está ahí para que cualquiera que quiera compilar PHP lo pueda usar ¿por qué? porque Facebook tiene su 90% de código en PHP y pues lo han compilado buenas noches hola hace unos momentos habló de mod PageSpeed ¿cierto? ajá que se utilizaba en los servidores Apache no sé lo relacioné más o menos con el Gzip no sé si es similar porque es digamos lo que yo pienso en el Gzip es que es como un servicio que ofrece el servidor para comprimir los archivos exactamente Gzip le permite a usted se configura su Apache para que él todos los recursos que terminen en .css en .js etcétera los comprima con Gzip les ponga los headers correspondientes y los sirva de esa manera el mod page speed es básicamente también un módulo de Apache que usted descarga y lo configura de una manera muy similar a la del Gzip tiene una serie de parámetros con los cuales usted puede jugar diciéndole por ejemplo realíceme la optimización de las imágenes y entonces él va a realizar eso la combinación de javascript de css etcétera él la realiza y necesita como un directorio temporal dentro de su servidor para almacenar el caché que él genera él va generando allí todos sus javascript sus jss etcétera y él los va a leer de allí cuando usa el caché pero pues es exactamente eso un módulo de Apache que lo instala y lo configura tal cual como cuando configura el motri ride o cuando configura el Gzip o cualquier otro módulo del servidor buenas noches bueno bueno en este momento yo tengo una aplicación es una aplicación web desarrollada en PHP ¿cómo podría utilizar las herramientas de web performance si mi herramienta requiere interacción entonces para ver la siguiente página necesito que un usuario ingrese cierta información es decir primero está la página del login luego entonces tiene que ir a un menú ejecutar una acción luego para que se desarrolle el resultado tiene que dar una orden es una muy buena pregunta evidentemente es mucho más fácil probar las urls o las páginas de su sitio que no requieren de envío de datos a través de post a través de put o cualquier otro método que involucre enviar datos por estos métodos es fácil probar los que únicamente reciben parámetros por get porque usted puede pasar la url completa y él la va a probar la verdad no sé pero bueno yo creo que cuando usted logra optimizar todas estas páginas que son de fácil acceso que no requieren interacción como tal con el usuario usted va a saber qué prácticas se está realizando mal dentro de su sitio y cuando usted realmente soluciona una de estas no está solucionando únicamente o espero que no esté solucionando únicamente la de esa página en especial sino que usted está tomando acciones que aplican de manera genérica a todas sus otras interfaces usted prueba las urls más significativas de su sitio y con base en esto pues va a estar mejorando el performance de toda su aplicación la verdad no sé no se me ha ocurrido probarlas que tengan interacción por post o algo así pero pues realmente no lo veo tan tan necesario porque al probar las otras puedo mejorar el performance de todo el sitio pero es interesante voy a averiguar alguna otra pregunta una última pregunta es ¿qué herramientas podría yo utilizar para probar el performance de mis sitios internos? pues dependiendo del código pero ahí online una herramienta muy 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 buena que se llama New Relic usted puede configurar fácilmente esta herramienta tiene una versión gratuita y una versión pro esta versión gratuita igual es muy buena y da excelente información y le permite monitorear le genera estadísticas de cómo se están comportando los procesos de una petición dentro de su lógica de negocio como tal entonces él le permite saber que un determinado método del controlador X le está tomando mucho más tiempo que en el modelo está realizando en un for o está consumiendo una gran cantidad de ciclos de procesamiento o que tal otro método está consumiendo demasiada memoria entonces New Relic es una muy buena pero dependiendo del lenguaje hay varias formas de establecer este tipo de mediciones por ejemplo para PHP con el Xdebug pues hay un profiler este profiler también genera unas mediciones que le permiten a usted saber con gráficas o con textos etcétera cuáles son las partes de sus recuezos de sus métodos que están tomando mucha mayor cantidad de tiempo en procesarse cuáles se están llamando infinidad de veces cuántas veces se llama un determinado método etcétera gracias quería saber si puedes hablar un poco sobre el tema hay tabletas como la Kindle que el navegador no está operando directamente sino que se interpreta la información en la nube la procesa y la manda a la tableta dentro de ese contexto estas herramientas que función tienen o si puedes hablar un poco sobre ese modelo la pregunta es que para casos como por ejemplo el Kindle el funcionamiento es un poco diferente entonces como que se puede hacer para medir performance sobre estos dispositivos hay también varias herramientas a nivel online que le permiten probar su aplicación en dispositivos móviles varias de ellas ya están incluyendo diferentes versiones de Kindle diferentes versiones de Android diferentes versiones de iOS etcétera una de ellas es Movitest que es una herramienta de Akamai que es una compañía que hace CDN Movitest es muy buena hay otras que no me acuerdo de todos los nombres pero le permiten a usted incluso visualizar no solo el performance sino como se ve la aplicación en cada uno de estos dispositivos de repente usted no tiene la Kindle en la mano para saber como se va a computar y como se va a ver estos servicios le permiten ver como se renderiza su aplicación dentro del dispositivo hay varios online pues Movitest es como el punto de partida y de ahí para allá se va a uno encontrar otra infinidad de aplicaciones bueno no infinidad pero si hay varias ¿alguien más tiene preguntas? ¿otra pregunta? gracias 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 gracias